Permíteme decirte lo que tú has causado en mí Permíteme decirte que me he enamorado de ti Permíteme que te cuente todas las noches que te sueño Y que al despertarme y no ver tus ojos yo me muero Permíteme que te diga que sin ti el cielo no escapa Y que hasta las estrellas te miran brillando y se opacan Permíteme decirte que me he enamorado de ti Permíteme 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 estar aquí A tu lado sentir tu respirar Permíteme Y tus besos Permíteme que te cuente todas las noches que te sueño Y que al despertarme y no ver tus ojos yo me muero Permíteme que te diga que sin ti el cielo no escapa Y que hasta las estrellas te miran brillando y se opacan Permíteme 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 que te cuente todas las noches que te sueño Permíteme Y que al despertarme y no ver tus ojos yo me muero Permíteme 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 Gracias.